El ser humano posee la capacidad extraordinaria para la compasión y la bondad, pero también alberga la sombra del egoísmo y la crueldad. En esta dualidad, la elección consciente define si nutrimos lo mejor de nosotros o cedemos al impulso de hacer el mal. Mi cabeza. Joder, ¿qué es eso? ¿Quién grita? ¡Oh, qué mal me encuentro! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¡Uf, qué mal me encuentro! Joder, ¿dónde estoy? ¿Quién grita? ¿Ayuda? ¿Hay alguien ahí? Hola, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se encuentro usted bien? ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Déjame, hija, en paz! ¡Déjame, hija, en paz! ¿Dónde cojones estoy? ¡Nada cojones! ¡En paz! ¡¿Qué le pasa, señora?! ¡Se ha puesto loca! ¡Hay un cuchito ahí! Vale ¿Qué te pasa? Hostias, ¿qué lleva en la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Quién grita? Hostias Señor, ¿se encuentra usted bien? Señor ¿Se encuentra usted bien? No, es como la otra Déjame en paz ¿Por qué está todo el mundo loco aquí? ¿Dónde narices estoy? Eso es lo que llevan en la cabeza esos tíos Llevo yo también uno de esos ¿Dónde estoy? ¿Dónde narices estoy? Tengo que salir de aquí cuanto antes ¿Qué es eso? Es un teléfono Vamos, necesito ese teléfono Ese teléfono a lo mejor es mi vía de escape ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí está el teléfono Hay otra También tiene un chip de esos en la cabeza No me ha visto Me ha oído Hay una pistola Un teléfono ¿Sí? No tienes tiempo Cóge ese arma Me sale aquí Nada más salir de esa habitación A la izquierda tienes unas cargas Sube por ella Abre la escotilla Y bueno Ten un poco de cuidado Corre Joder, pero no cuelgues No cuelgues Mierda ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? ¿Qué pone ahí? El paciente Parece ser inmune Al virus Ese soy yo Oigo más tíos de esos ¿Dónde están? ¿Por qué ha gritado así? Tengo que salir de aquí cuanto antes Tengo que salir de aquí Que locura ¿Qué está pasando? Ese es ruido ¿Qué es eso? Es un robot gigante Tengo que salir de aquí como sea Hay Muertos vivientes Y robots gigantes De mi narices estoy Hay otro Me dispara Tengo que esconderme Tengo que esconderme ¿Dónde no dices estoy? El teléfono Está sonando otra vez Sí Escúchame atentamente Tal y como está tu situación Ahora mismo Tienes dos opciones Seguiré estrictamente Las indicaciones Que te voy a dar O ignorarme Y morir en cuestión de segundos Solo tengo que apretar un botón Y volrarte los sesos Con ese chico Que llevas en tu nuca Tienes dos opciones Tienes dos opciones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes dos opciones Gracias por ver el video